Sobre rasante larga, 30, horquilla derecha, se abre derecha 4, sobre rasante, para horquilla izquierda no atajes, 30, izquierda 4, larga. Se abre a fondo, sobre rasante, 100, en más pareja, se abre a fondo, sobre rasante, 23, 30, o bien? No, no! ¡Giro! ¡No atajes izquierda, uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para giro izquierda, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!